En la Keshe, este martes 7 de abril del 2015 tenemos el key número 4, la semilla autoexistente. La semilla Khan es la energía que nos invita a permanecer conscientes de nuestro propio potencial de crecimiento. La semilla encierra en sí el conocimiento de cuándo saber sembrar, cuándo cosechar, buscar las situaciones, personas, lugares más adecuados. La semilla nos invita a florecer, a no permanecer según nosotros en un estado de total seguridad. Nos invita a tomar algunos riesgos calculados, si lo quieren ver así, para poder romper esas corazas que en ocasiones solamente están frenando nuestro crecimiento. El mayor riesgo en la vida es el no tomar riesgo alguno. El tono 4 es el tono autoexistente, es el tono Khan. Nos invita a definir, a utilizar la creatividad. Una vez que se ha vinculado la polaridad, es tiempo de utilizar, de definir la forma, sabiendo que todo es perfecto, pero nos invita a usar nuestro poder creativo. Nos guía Ajao, el sol, la maestría, el fuego universal. En este viaje a Chalcatzin, o este viaje místico que tuvimos, compartimos con grandes maestros, uno de ellos, un Ajao. Una persona que simplemente, Cristian, simplemente con ser, enseña. Y eso es un verdadero Ajao, porque la sabiduría no es el conocimiento. Uno puede hablar muchas cosas muy bonitas, aprenderse frases de esas que vienen en Facebook. Y pues qué bonito, la sabiduría es demostrar ese conocimiento, hacerlo manifiesto. Y quiero agradecer desde aquí, a ti, a tu esposa, también a Javier y Alberto nuevamente, por haber compartido en este tiempo. Para la Cosmovisión Maya, todos somos maestros y discípulos. Pude compartir, pero pude aprender muchas cosas gratitud. Seguimos en la onda encantada del dragón, Imish, el poder del renacimiento, la gratitud, la confianza de que todo se nos va a nutrir, se nos va a dar realmente. ¿Cómo podemos usar una creatividad para alcanzar ese propósito? Es a través del florecimiento, de realmente germinar, romper esas corazas, esas barreras que nos hemos puesto de seguridad supuesta. El oráculo maya nos dice con la semilla, quizás en ocasiones desees actuar como una semilla sin despertar, el permanecer dormida, dormido, ya que deseas permanecer protegido e invulnerable. Quizás pienses que estás solamente ayudándote a ti mismo, a ti misma, a través de esa ilusión de la seguridad. Sin embargo, si mantienes distancia del mundo de posibilidades fuera de tu caparazón, tus nuevos horizontes se mantienen alejados. Toma riesgos, revela todo lo que eres. Más allá de los confines de las definiciones, conceptos personales y la seguridad de los patrones cotidianos, la alegría de las posibilidades desconocidas te esperan. Germina como una semilla despierta, define aquello que deseas manifestar desapegadamente. Conócete a través de una sabiduría ancestral, con tu carta natal maya. Estamos organizando ahorita otro nuevo viaje a Chalcancingo, un lugar maravilloso, un lugar con unos monolitos de granito excepcionales. Simplemente el tener el contacto es una experiencia. Estamos subiendo el video, es por eso que me he tardado un poco con subir la información. Disculpen, pero el video toma muchísimas horas de edición, porque hay que unirlo, hay que editarlo, hay que subir diferentes cosas. Y ayer, Cahuac y yo en dos días hemos estado trabajando mucho en eso para que puedan ver un poquito más realmente lo que sucedió en este increíble lugar. Gratitud infinita, luz y bendiciones, abundancia, gratitud, Kamanihwana.